buenas y bienvenidas un día más a mi canal llevado mucho tiempo sin pasarme por aquí pero es que me estaba mudando a barcelona ahora vivo en barcelona estoy trabajando aquí y bueno pues al final me he estado acostumbrado al trabajo a la vida aquí y al final ha sido como un cambio muy grande y no he tenido tiempo de hacer vídeos y tampoco me veía como con las ganas de hacerlos pero bueno he vuelto y hoy traigo un haul de ropa ya empieza con el tiempo empieza la primavera el verano y he estado haciendo como un cambio de armario y también como cambiando un poco mi estilo así que me he estado comprando pues prendas y ropa acorde al estilo que quiero llevar ahora así que bueno he hecho pues compras he comprado varias cosas en h&m en zara y me parece que las traidoras así que pues quería hacer un haul y pues no me enrollo más y empezamos con todo por aquí mezclado así que bueno no va a haber como un orden de esta tienda o de tipo de prenda así que voy a ir sacando voy a ir enseñando y ya está lo primero es este top de aquí que es de h&m y me parece un top muy elegante es muy sutil es de un tejido que es como satinado no lleva a ser satél porque es como un poco más grueso pero hace ese efecto de pues de satél me parece que es un top que sienta espectacular el escote es precioso es este drapeado que cae y luego estiliza un montón porque en ambos lados tiene en los costados producidos y queda como más ajustadito y te realza como más la figura y no se sienta muy bien es un top a final básico pero que con el tema del escote drapeado y los producidos en los costados pues le da un toque como más diferente y muy elegante y creo que al final te sirve para muchas ocasiones tanto para ir a cenar como para ir una tarde a tomar algo y pues eso me parece un top básico con algo especial que le puedes dar muchos muchos usos mucho uso y al final lo que te va a salvar de ese día que no sabes qué ponerte para ir a cenar pues te plantas esto con un vaquero ancho así oscuro y queda estupendo luego de cenar cogí este collar de aquí que es un pet así como tonos rojizos tonos anaranjados y es como efecto porcelana y bueno estoy ahora que quiero coger me quiero comprarme quiero hacerme con collares de este estilo así como más divertidos con colores vivos pues para el verano para la primavera yo creo que es un poco influencia del portugués style pero he visto que muchos de este estilo en zara y en estas tiendas y no sé me parece que al final le da como un toque divertido a un outfit básico y este collar me gusta especialmente porque en la cuerda es larga así lo puedes llevar tanto largo como te lo puedes enrollar en el cuello y a modo un choque así que le puedes dar como también varios usos y pues al final no es simplemente un collar largo o un collar corto ya está sino que puedes combinar de diferentes formas y no sé este me gustó mucho hay también los pendientes al juego pero yo creo que para mí eso ya es muy sobrecargado para lo básico que soy yo así que es pues este collar me parece como muy divertido muy bonito y pues tengo mucho ganas de ponerme en zara también me cogí este top de aquí que es un body de leopardo con el tirante fino sí he caído la tendencia de leopardo y yo era la que decía que no se va a comprar nada porque ya estaba como abrumada de tanto ver este estampado en la página web de zara pero bueno vi este body me pareció que no es un leopardo muy exagerado y me gustó mucho que tuviera el tirante fino el escote en v me parece que muy elegante la verdad y que con unos palachos negro o una falda negra larga o midi como con volumen en la parte de abajo y en la parte de arriba así pegadita puede quedar muy bien y yo creo que con también este verano estando morenas este sienta espectacular y este top este body me lo cogí en la talla s y me costó 12.95 así que de precio también está muy bien i i en zara también me cogí este top que es un chaleco y es del tejido del traje como de crepe me gustó mucho tiene esa cremallera que va hasta el final y tiene también el detalle de tener el cuello camisero y lo que más me gustó de este top de este chaleco es que queda súper ajustado y luego tiene la parte de delante larga que a mí ahora pues me gustan los tops largos y por detrás la tiene más cortita así que esto estiliza todavía más estiliza un montón ya me lo he probado y queda genial la verdad y me parece el top perfecto pues para irte a cenar una noche o irte la tarde de copas depende de cómo lo combines le puedes dar como una intención u otra pero me parece perfecto para la noche queda súper bien estiliza un montón al final es una prenda negra que te va a estilizar más que otro color y también la forma que tiene que se ajusta perfectamente al cuerpo y este me cogí la talla s hay una más pequeña que es la xs y este costó 29.95 también en zara me cogí dos faldas dos mini faldas y la primera es esta de aquí en un color tierra o un color tau, no sabía deciros cuál es de los dos y esta me gustó mucho el detalle de como que la cintura es bastante ancha y es pegadita y luego sale como en vuelo, tiene también el detalle de estos volantitos, tanto en la cintura como en los costados, por detrás es así que como que el cañazo de cintura es más ancho ya me lo he probado y sienta súper bien y una cosa que me gusta de esta falda es que es falda pantalón, así que es cortita pero no se te va a ver nada porque tienes el pantalón por debajo, se cierra con una cremallera invisible que tiene aquí en el costado y me parece una falda muy bonita muy cuca y sí que yo esta falda la usaría más para el día a día pues para irte a tomar unas cervezas, a tomarte el café o ir a hacer recados o incluso para irte a la playa porque al final es una falda como muy fresquita y me gustó bastante la verdad, esta sí que me la cogí era talla XS que es la más pequeña y cuesta 19,95 así que de precio pues también está bastante bien y la otra falda que me cogí es esta de aquí que es una falda globo en color negro ahora está súper en tendencia las faldas globo, creo que las vais a ver por todas las tiendas, yo el año pasado ya las empecé a ver en Pinterest y me quería hacer con una de ellas pero no había en ningún lado intenté hacérmela pero al final pues no me la hice y ya la he empezado a ver en tiendas así que me he cogido esta, tengo otra blanca larga en así también globo y esta me flipó me gustó muchísimo la forma y también me gusta que tenga el pantalón por debajo porque al final son faldas muy cortas y que a nada que te muevas pues se te puede levantar, se te ve todo pero como tiene pantalón pues al final te sientes más segura se cierra con una crema llena invisible que tiene en el costado y me parece una falda muy versátil que al final no es la típica falda negra recta y ya sino que tiene la forma de globo y le da pues un toque más especial a cualquier look y yo creo que también le puedes dar muchos usos lo puedes usar tanto para ir a cenar como para irte a la mañana a cualquier lado y no sé me parece pues eso al final la falda más especial y esta también me cogí la talla XS y creo que me costó también como unos 19,95 o 29,95 no estoy seguro ronda por ahí el precio y senta súper bien en H&M me cogí dos tank tops muy parecidos que el primero es este de aquí que es como de canalé y tiene el detalle que tiene aquí este texto y este no me lo he probado todavía pero bueno me he probado el otro ya me lo he puesto y sienta muy bien así que imagino que este también porque es la misma talla es la talla S y pues al final me quería hacer con este tipo de tops porque yo creo que para ir a trabajar a la oficina son los más cómodos y al final es un básico que luego pues combinado con accesorios con otra parte de abajo así como más especial le da un rollete guay al look y pues ya sabéis que yo soy muy de comprar básicos y luego combinarlos de diferentes formas y al final también es un top que te sirve para muchas ocasiones que es muy versátil así que pues bueno me gustó mucho y me gustó también el detalle del texto que le da como otro toque y ya no me acuerdo lo que costó pero imagino que unos 10 euros más o menos y el otro tanto es este que es combinado da la sensación de que tienes dos tops puestos pero realmente es uno y me gustó mucho la combinación de colores de este beige clarito con el blanco le había también en blanco y en gris pero al final me decanté por este pero ya me lo he puesto me gusta mucho como queda así que creo que va a caer también el gris y también es otro básico pero al final como es combinado pues es algo como más especial también me compré la talla S y tampoco recuerdo cuánto me costó este me parece que era algo más caro como unos 15 euros más o menos pero merece la pena la verdad al final también es un tejido como muy fresquito muy cómodo y yo creo que para primavera-verano es perfecto siguiendo con camisetas en Stradivarius me cogí dos y es que ahora he visto que se lleva mucho la tendencia de estas camisetas gráficas con gráficos o dibujos diferentes así que me he cogido dos la primera es esta de aquí que tiene estas teresas estas cherries y pues pone cherry en azul y me gustó mucho por la combinación de los colores yo creo que son unos colores que pegan súper bien y al final ahora para primavera-verano yo lo veo como un básico esta tiene un fit como más relajado más oversize y me gusta mucho el rollo de esta camiseta yo la usaría más pues para el día a día pero al final pues también oye depende de cómo la combines entre puedes poner para una cosa u otra pero bueno yo me la pondría para el día a día esta yo me cogí la talla S y tampoco recuerdo lo que me costó porque no tenía la etiqueta pero creo que como unos 15 euros si no me equivoco más o menos y la otra camiseta gráfica de Stradivarius es esta de aquí que esta es como más estrechita las mangas son más cortitas y no lleva a ser blanca como la otra es como un color crudo y esta es de la colección que sacaron con el MED el Museo de Arte de Nueva York y me gustó mucho me parece como un gráfico que me mola me mola bastante es como muy no quiero decir sobrio sino muy sutil es un gráfico que me gusta bastante y también pues al final una camiseta básica esta es como más gordita la otra es más finita y esta también es la talla S y también pues creo que me costó como unos 15 euros más o menos y por último en Stradivarius me compré una falda que es un estilo de falda que llevaba mucho tiempo queriéndola y es esta de aquí que es como una falda así bojo negra estaba dudando entre comprarme la blanca o negra pero sí que es verdad que ya tengo una falda luego midi blanca así que dije bueno pues me la compro negra y así cambio un poco el color la vais a ver mejor puesta pero es midi es larga bueno no me la he probado pero creo que a mí me va a quedar hasta los pies porque soy muy bajita y luego el tejido es así como este de bambula es un poco transparentosa y arriba tiene se frunce con una goma y luego pues tiene como los típicos volantitos que tienen estas faldas y me gusta mucho creo que combinada con una camiseta blanca normal o un topo así un poco más diferente y un cinturón de estos anchos que se llevan ahora puede quedar súper guay y yo esta me cogí la talla XS y vale 22,99 en H&M me compré dos partes de abajo dos shorts bueno un short y una bermuda y el pantalón corto es este de aquí que pues al final es un pantalón corto normal tejano el color jean tejano de toda vida así un poco oscuro es de cintura alta yo pensaba que me iba a quedar más anchito pero me queda bastante estrecho pero bueno queda bien para el que soy yo que no me gusta como me queda absolutamente ningún pantalón corto este me gusta bastante como me queda y lo sé pues al final es un básico para el verano y este me lo cogí en la talla 34 y de precio está muy bien porque fueron 17,95 así que pues bastante bien de precio la verdad y las bermudas son estas de aquí que es de color negro y tiene un largo que llega como justo por encima de la rodilla sí que es verdad que es un largo que o lo odias o lo amas yo lo amo la verdad a mi me gusta mucho pero sí que es verdad que no es para todo el mundo y nada pues tiene la cintura alta también este sí que queda más anchito y ya me lo he puesto ya lo he combinado y me gusta muchísimo como queda creo que le da como un toque guay a un look porque al final es un pantalón corto pero no es el largo normal y nada pues me gusta mucho me cogí la talla 34 y creo que fueron como unos 20,25 euros y por último en H&M me cogí estos mules de aquí que son como de un material de rafia en color negro y me parecen unos zapatos súper elegantes ya que terminan en punta y bueno ya me los he puesto ya los he combinado y me flipan como quedan me parece que es un must tener este zapato en tu armario para esta primavera-verano porque me parece un zapato muy elegante que al final te pega con todo te va a combinar con todo y pues al final muy cómodo y pues eso que me parece un must para tenerlo y me cogí esta talla 37 y me parece que fueron como los 19 euros así que el precio también está muy bien otros zapatos que me cogí en Zara y siguiendo un poco la línea de estos anteriores son estos otros mules de aquí que bueno esto simula como si fuera una manoletina pero van abiertas atrás les falta como la parte de detrás y me gustaron mucho me parecieron también unos zapatos muy elegantes tienen como la punta así cuadrada el tejido es el material es como de antelina un color beige precioso que luego va combinado con el negro los rebordes en negro el canto también en negro y tienen luego el detalle que tiene aquí como el cinturón y no sé también me parecen unos zapatos muy elegantes que también los puedes combinar con un look tan básico como un vaquero y una camisa blanca y el zapato ya te va a dar un toque te va a elevar más ese outfit así que me gustaron mucho creo que les voy a dar mucho uso esta temporada también me cogí la tela 37 y estos me costaron 29,95 así que bueno de precio bastante bien también estaba en busca de un bolso grande para ir a trabajar y poder poner esta temporada que no fuera negro porque ya estoy harta de llevar los bolsos negros y encontré este el Zara que me flipó me encantó desde el primer momento que le di el tejido es como me lo imaginaba más fino porque vi que era como de pañuelo pero es bastante resistente la verdad el estampado me flipa es como mi color con un estampado en verde y otro en granate me parece que combinan súper bien estos dos colores y luego el detalle de la correa que es como un cinturón de cuero negro me gusta muchísimo yo lo llevo cruzado ya me lo he puesto y lo llevo cruzado y me parece que da como un toque muy guay al outfit y al final pues es lo que justo lo que yo buscaba creo que es un bolso así grande para ir a trabajar o para ir por la tarde a hacerle caos o lo que sea y me gusta mucho la verdad es de Zara y me parece que he puesto como unos 29 o 25 más o menos y por último unos zapatos que me compré en Zara que me gustaría decir que son la joya del corona pero no lo sé porque no sé si las voy a descambiar todavía estoy en duda y son estas botas de aquí que me parecen preciosas estaba también llevaba mucho tiempo buscando unas botas así de caña alta con determinada punta y con tacón lo que pasa que tienen el tacón muy alto son casi 10 centímetros de tacón y me las he probado son muy incómodas pero es que me parecen tan bonitas y he pensado tantos looks con ellas que no sé qué voy a hacer creo que me las volví a probar andaré un poco con ellas en casa y a ver si me acostumbro un poco pero tengo miedo de gastarme que creo que son 60 euros de gastarme 60 euros en unas botas que al final no me las voy a poner pero bueno tengo que pensarlo porque son preciosas y al final era justo lo que estaba buscando y si al final las des cambios me va a dar muchísima pena y esto ha sido todo por el vídeo de hoy sí que me he dado cuenta que he comprado más cosas de las que pensaba pero bueno al final son como cosas básicas que son muy versátiles y lo que sí que me he gastado un poco más a lo mejor son en zapatos o en accesorios que es lo que le va a dar como el toque diferente a un look básico porque es lo que siempre os digo que los básicos luego combinados de diferentes formas diferentes accesorios es lo que le va a dar como un toque diferente a cualquier look y nada pues espero que os haya gustado que si queréis comprar así ropa para esta temporada pues que os sirva como de inspiración y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!